Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para abajo. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Solamente se lleva regalo el que llega hasta abajo. El que llega hasta abajo se lleva regalos. ¿Ah? Muy bien, chicos. Ahora para arriba. Para arriba. Eso, chicos. Y damos una vuelta. Una vuelta, chicos. Eso. Y ahora todos aplaudimos para un lado. Para el otro. Saltamos. Chicos. Eso. Párame la música, DJ. Por favor. Párame la música. Ahora sí. Chicos. Hola, hola. 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 Oye. Quiero escucharlo todos en una sola voz. ¿Ya? A ver. Hola, hola. Hola. ¿Qué estamos celebrando el día de hoy? La Navidad. Viva Navidad. Viva Navidad. Un niño que sea súper inteligente que me diga por qué se celebra la Navidad. Le doy su regalo. Por el nacimiento de Jesús, el caballero de allá al fondo. A ver. Ven por acá. Ahí está. El nacimiento de Jesús. Ahora sí, ¿eh? Mira, tenemos a Papá Noel. Tenemos a la mamonuela y a la abuelita de mamonuela. Ahí está. Ahora sí, chicos. En el día de hoy hemos venido cargados de regalos. Hemos traído todo, sección, gamarra llena de regalos para ustedes. Pero solamente al niño que me diga bien fuertote cómo se llama el lugar donde estamos bien fuertote. ¡Viva Navidad! ¡Viva Navidad! ¡Viva Navidad! Muy bien, chicos. Y el que se saca puro veinte, me alza la mano bien fuertote hasta arriba. Y el que no alza es porque no se saca veinte. ¡Ya! ¡Viva Navidad! A ver. ¡Ya! ¡Ya! ¿Quién se saca veinte en dictado? ¡Ya! ¿Quién se saca veinte en religión? ¡Ya! ¿Quién se saca veinte en lenguaje? ¡Ya! ¿Quién se saca veinte en recreo? ¡Ya! ¿Quién se saca veinte en salida? ¡Ya! ¿Quién se saca veinte en huelga? ¡Ya! Oye, bien. Todos se sacan veinte. Chicos, a ver Todas, ah Tienen que ser súper inteligentes Me dicen con fuerza, ¿ya? ¿Quién es inteligente? ¡No! ¿Quién es inteligente? ¿Quién come toda su comida? ¿Quién es en toda la tarea? ¿Quién se lo pinche en la cama? ¡No! ¡Ay, chicos! A ver Los chicos A ver ¿Quién tiene animalitos en su casa? ¿Quién tiene perrito? ¿Quién tiene caballo? ¿Quién tiene carnero? ¿Quién tiene gallos? ¿Quién tiene piojos? Oye chicos, me están haciendo quedar mal Yo quiero que ustedes ganen pues chicos A ver, ¿Quién quiere regalo? ¿Quién tiene un regalo? ¿Quién quiere dos regalos? ¿Quién quiere irse? Y están súper chévere chicos Y vamos a bailar El niño que baila súper chévere Se lleva regalitos el día de hoy Voy a escoger solamente A cinco niños y cinco niñas del público Pero tienen que bailar súper chévere La parte de ahí al fondo De repente la van a poder bailar Porque están un poquito arriba Vengan un poquito para acá Acerquense un poquito hasta este ladito de acá Todos de aquí para atrás Ahí está, ahí chicos Muy bien Para poder ver a todos bailar ¿Ya? ¿Estamos listos chicos? ¿Queremos verlo bailar a todos? ¿Queremos ver que ustedes con alegría vengan el día de hoy? Porque estamos celebrando la Navidad Y en Navidad todos los niños se llevan regalos Porque la Navidad es de los niños chicos Vamos a ver Vamos a ver La número dos caballero DJ La número dos Porque queremos que los niños bailen Y se lleven regalitos el día de hoy Yo he traído muchos regalos Y vamos con las palmas arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡Y saltando! ¡Y saltando! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ahí está! Oye, saco al súper chévere Saco al chico súper chévere Y a la niña súper chévere Para que juegue conmigo Súbele un poquito el volumen caballero Súbele un poquito el volumen caballero ¡Eso es una de que eso no!